hola amigos nuestro canal pintura de la batería con misael bueno estamos aquí en esta tarde vamos a mostrarles un pequeño prototipo de lo que quiero hacer sobre el hood de mi carro es un trabajo de efecto cristal ok les voy a dejar ver esta pieza que tengo aquí preparada ya con los colores y demás para que tengan una idea de lo que quiero hacer ok vamos a hacerlo en el hood del carro en el capó de mi carro es un BMW y ustedes saben que los BMW tienen muchos de ellos unas listas en colores en azul claro azul fuerte y un rojo al final ok quiero hacer esas listas hacia lo largo del hood hoy en el lado derecho del pasajero en el costado derecho el pasajero pero quiero hacer en todo el hood del efecto cristal voy a hacer esas tres listas de esos diferentes colores van a ver que tengo una base blanca esa base blanca la vamos a dar en todo el hood vamos a hacer las líneas de los diferentes colores y vamos a hacer juntos sobre todo el efecto cristal luego vamos a poner sobre todo el área que van a ver blanca vamos a poner luego de haber hecho todo el efecto cristal en todo sobre las líneas y sobre todo vamos a poner entonces una pintura candy o caramelo negra ok le vamos a dar una tonalidad oscura a esa base blanca con el efecto cristal hecho es realmente un lujo se va a ver muy bonito muy bonito esos cristales van a correr por sobre todo las listas de colores así que vamos a ver cómo queda este proyecto lo voy a hacer en esta pieza para asegurarme bien de que lo que voy a hacer en el carro lo puedo dejar y que va a ser un trabajo bonito un trabajo que realmente va a gustar ya yo tengo ya las listas hechas sobre esta pieza que pinté de blanco previamente las listas están en sus colores voy a lijar todo fíjense voy a poner el producto cristalizador y luego entonces pues vamos a ver cómo se realiza cómo se forman todos esos cristales vamos a poner luego la pintura negra que se pone encima de los cristales vamos a lavar y vamos a continuar el proceso hasta dejarlo en clear síganlo porque realmente es interesante no deje de seguirnos en nuestra página facebook pintura y hoja hoja latería con misael y en instagram pintura y hoja latería con misael quiero también decirle que ya tenemos casi todo listo para comenzar a vender este producto cristalizador muy bueno se lo garantizo no porque sea yo quien lo venda ni mucho menos sino porque realmente otros que lo han usado han hecho trabajos que le han quedado pero realmente de primera calidad muy buenos cristales se forman puede usted mismo hacer el trabajo en el color que quiera y disfrutar de este trabajo costum de esta pintura costum personalizada verdad así que vamos aquí le voy a dejar ver vamos a lijar todo esto que tenemos hecho aquí vamos a dejar con una esponja grado 600 ya está bien gastadita recordemos que lo que queremos provocar provocar aquí en lo que tenemos hecho es simplemente le van a hacer algún poro para que el producto se pegue bien ok a la hora y así se forman todos los cristales parejo que vamos a poner vamos a bañar la pieza con el producto cristalizador aquí le va vamos a bañarla bien quiero decirle que este producto usted lo puede recuperar y lo puede rehusar no pierde su fuerza porque usted lo haya utilizado sobre una superficie determinada y otra cosa es que ok ahí tenemos vamos a ponerlo a secar y vamos a provocar ciertos cristales en algunos lugares vamos a poner pintura negra aquí ustedes pueden ver como los cristales atravesaron hacia el color rojo hacia el color azul al coser color blanco es increíble un cristal bien abultado bien abultado esos cristales vamos a ver ahora esta pintura es instantánea casi vamos a lavar de inmediato quiero enseñarle aquí en estas orillas ustedes van a ver en esta orilla van a ver aquí como quedaron como lagunas donde el material no se pegó ahí ustedes lo pueden ver siempre vamos a cerciorarnos de que eso no nos quede aunque no es un problema pero para evitar que hayan lagunas sino que haya cristales de lo que queremos ok la formación de ellos vamos a lavar de inmediato aquí está ya está seco ok seca bien rápido vamos a usar una lija 600 vamos a echar agua y miren miren qué efecto tan hermoso miren cómo quedan esas listas con el efecto y 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 miren que trabajo miren como se ve ese trabajo se ve bien hermoso lo que vamos a estar haciendo es que cuando se haga desde luego el trabajo lo que es en el hood del carro vamos a procurar de que haya más cristales concentrados sobre las listas que tenemos de todas formas ese trabajo quedó especial los cristales, la formación de ellos y demás ok, así que vamos a procurar ahora dar acabado ok, ahora viene la parte donde exige de nosotros mayor paciencia, verdad vamos a intensificar ahora vamos a poner un candy una pintura candy sobre los azules ustedes notaron que las pinturas azules, hay dos tipos de azules uno más fuerte que la otra de hecho entonces vamos a poner menos candy aquí menos intensificador aquí y vamos a poner más cantidad en este otro azul ok, pero para eso necesitamos tener paciencia luego de que tiremos los tres colores intensificadores pues entonces vamos a taparlos y vamos a cubrir toda esta otra área la vamos a cubrir con caramelo negro ok, ahora vamos a darle un pasecito aquí solamente y luego intensificamos más acá solamente esas dos pequeñas pasaditas ya cambiaron el color dejémoslo así este color es el que vamos a intensificar más ahora ok este es el color que vamos a intensificar más ahora así está bien ya este clarito bien, vamos a dejar que seque para poder poner el tape de aquí para acá y poder cubrir ahí vamos a dar miren ustedes uno dos uno más tres vamos a dejarlo así no más estamos seguros que fuimos por encima de este bastante miren ustedes las diferencias pero los tonos que queremos mantener muy bien ok, vamos a tapar de aquí hacia acá ya está bien seco vamos a tapar aquí probamos cómo está la pintura muy bien vamos a tapar bien parejito y y Muy bien, aquí le vamos. 1, 2, 3, 4, 5, ok, dimos 5 manos, vamos a poner más cantidad, del rojo, 6, 7, 8 manos pusimos, ok, vamos a quitar el nylon ya. 1, 2, 3, 4, 5, ok, dimos 5 manos, vamos a quitar el nylon ya. Vamos a quitar el color del azul hasta el rojo y vamos a poner el candy negro en el resto de la parte. Miren cómo va viéndose el trabajo. Ok, vamos a poner aquí ahora el caramelo negro, pintura candy negra. Ustedes verán cómo vamos a ir cogiendo tonalidad. Recuerde esto, siempre las manos de candy se cuentan, ok. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando usted lo va a hacer luego, ya usted tiene una referencia de cuántas manos tiene que dar, ok, para que quede todo el color parejo igual. La ventaja del candy que es tan finito, tan delgado, que él no levanta cuerpo encima de las piezas, sino que todo queda bien licecito, bien parejo. Por eso es que aquí en esta área logramos que el cristal se fuera de un color hacia otro, se extendiera. Vamos a poner este candy ahora y ustedes verán cuando quitemos esos papeles, la vista que tiene una vez que pongamos clear, ese trabajo queda terminado, ok. Algo muy bonito, ya ustedes verán. Muy bien, contemos entonces. Una, un, dos, una, una. Un pase para allá y otro por encima, una mano, ok. Siempre cuenta así. Bien, vamos a dar la segunda mano. Una. Muy bien. Usted va a dar candy hasta que usted quiera un color determinado, un tono determinado, ok. Vamos a oscurecer mucho más. Vamos a poner la tercera mano, ok. Ok. Llevamos tres manos y me gusta ese tono. Podemos darle cuatro manos, podemos dejarlo ahí. Vamos a dejarlo secar un momentito y vamos a poner una quinta mano. Cuatro manos, vamos a dar dos manos más. En total seis manos para oscurecer. Muy bien, en cinco manos, una más suave. Cuando digo suave es que vamos pasando y moviendo rápido la mano hacia un lado y hacia otro y moviéndonos hacia abajo. Para que no caiga una mano más concentrada uno para allá y uno para acá, sino que caiga menos en la última mano. Ahí está bien. Vamos ahora a quitar, ya ustedes verán ahora la vista. Ok, estamos listos para poner clear. Vamos a ver el sol. Miren la vista que tiene ese trabajo al sol, ok. Me gusta ese tono. Este tono negruzco, carmelita. Le eché otro candy al negro. Un poquitito para dar otra tonalidad. Pero vamos a ver ahora cuando pongamos clear cómo se ve. Ok, quiero ponerle tres manos de clear. Ahí le va. ¿Qué? esta es una pistola bien pequeña es una pistola pequeñita y de rociado muy fino vamos a dejar que repose 10-15 minutos y vamos a poner la segunda mano de clear vamos a esperar unos 10 minutos más y vamos a ver vamos a poner la última mano que vamos a poner la tercera mano de clear muy bien pues este es el resultado final miren cómo queda el trabajo ahí no quedó un saltillo entre un color y otro no quedó un salto algo que tuviéramos que desaparecer el desapareció completo con la cantidad de clear tres manos le pusimos y bueno yo creo que ha quedado muy bonito muy bonito el trabajo logramos el propósito que fue que cuando se formara un cristal traspasar hacia los demás colores ahí lo pueden ver incluso aquí ok se va desde aquí desde el color rojo hacia el carmelita este al color oscuro desde el negro o sea desde este azul profundo al azul más claro desde el azul profundo miren cómo coge para acá para el carmelita tremendo yo creo que quedó muy bien y me gusta para lo que quiero hacer el diseño al al carro como tal así es que nada si le ha gustado esta este breve vídeo verdad de este trabajo costum cómo podemos hacerlo nosotros mismos ya les digo tengo lista la fórmula el producto químico cristalizador lo tengo listo para también venderlo aquellos que quieran hacer su trabajo bien así es que nada si le ha gustado regálenos un like comparta comente suscríbase a nuestro canal y como siempre le decimos nos vemos en la próxima ocasión